y tenemos a nuestro segundo participante, él es directamente desde la provincia verde de Esmeralda, él está radicado aquí en la provincia veinticuatro, vamos a darle la bienvenida a Mayni, el respaldo enséñame lo que tú vienes vamos entonces con el personal que usted se presenta en turno PES24 con quien tenemos el gusto, mi hermano Mayni, el respaldo pide lo que quieras, escúchame en gitana, no te mudo de esas ganas ¿Qué tal? ¿Qué te parece el evento? Estar pisando el cambio del respaldo Bueno, para mí es un evento muy importante ya que es la oportunidad a que muchos no vengan en la música y da chance también a los pequeños que vienen escuchando ya desde el tiempo ya, desde que se volvían recibiendo la petición y nunca había apoyo nunca había apoyo de las calles, no apoyaban que salían urbano ¿debido a qué? ¿debido a que tenían letras observas? Estamos tratando de mandar un mensaje de mandar ese mensaje a los jóvenes a los pequeños que están escuchando los temas que estamos grabando hoy en día, para que en un futuro puedan llegar a atrás Lo que había le enseñado anteriormente que el género urbano era tomado de lo más cercano la mentalidad el personal está cambiando quiere llevar a través de los mensajes al personal ey échate el palo que lo ve como lo rosa y déjate llevar por el pecado si no, la península de San Zelens a los artistas de otro lugar puedan participar en estos eventos. Que excelente entonces. Guayalo, vengate y sientelo, que bueno vuelvo, se unen para entrar y calor. Nadie usa el grudo de aquí, de parte de Máñez de Tres Palos. Nadie te ve, ya sabe, mando 24. Sí, 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 ART Studio. Representando el mundo 24. Ok. La libertad. Muchas gracias. Te vamos a dar apertura al siguiente artista que viene. Quisiera invitar aquí, en Tarima, a Delfo ese procurero. A mí me gusta cantar, me gusta salir con los temas, en el promocionario. No te quedes atrás. Habla gente, gente que te querrá humillar. Pero siempre cuando tú mías levantas o levantas, te paras, y sigas cantando porque habrá otra persona que te lo parás de cuentas. De pronto si te ganas salgo ayer. Una amiga. Ay, adelante. La recogida en el robo sin conocernos. Dijimos de jugas bacanas. Pasamos, chingamos. Pero qué fue. No sabía lo que había pasado. Pero noté algo que estaba raro. La noche de ayer la pasamos con unas colombianas. Metidas tejendo la vida y hable de cosas maduras. La cantidad que le di hasta abajo. Bueno, ya sabe, llévatelo. Ese es el ambiente que se vive, mi gente. Urba P24. Seguimos y continuamos entrevistando al personal que está representando este género en la provincia de Santa Elena. ¡Vamos! ¡Vamos!